Vea usted que accidente, el chofer de un transporte personal ocasionó este percance que dejó cuantiosas pérdidas materiales después de dormitar al volante y chocar contra un automóvil que estaba estacionado. Después, chocó contra la fachada de una vivienda en la Colonia Valencia. Por fortuna, no se registraron personas heridas, pero ya se imaginara usted los daños materiales. Una dormitada al volante le salió caro al operador de un transporte de personal luego de estrellar su unidad contra un domicilio de la Colonia Valencia durante la madrugada de lunes. Los hechos tuvieron lugar minutos después de la medianoche cuando el chofer de la pesada unidad de la empresa Radiotransportes de Personal circulaba a una velocidad inmoderada sobre la calle Rioja con dirección al sur. Al tomar la curva de una glorieta, el señalado comenzó a sentir una inmensa pesadez en los ojos que lo obligó a dormirse llevando el camión a estrellarse violentamente contra una camioneta estacionada. Tal fue la fuerza desmedida del encontronazo que el vehículo afectado salió disparado contra el barandal del domicilio marcado con el número 1969 que terminó por derribar junto a parte del muro y un medidor de gas que provocó una fuga. Adicional a lo anterior, el transporte siguió avanzando hasta golpear parte de la fachada de la propiedad interrumpiendo de manera abrupta el descanso de los inquilinos quienes rápidamente salieron para ver lo ocurrido. Pese al desafortunado resultado del precance y las pérdidas materiales que dejó a su paso, no se presentaron personas lesionadas en el lugar por lo que no fue requerida la presencia del personal médico. Elementos de tránsito municipal acudieron de manera inmediata al sitio para tomar conocimiento del siniestro y entrevistarse con las partes involucradas a fin de llevar a cabo el deslinde de responsabilidades. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo Noticias.